creo que sin temor a equivocarme estamos ante el penúltimo capítulo de esta saga de castlevania symphony of the night así que qué onda rosa cómo están caer y kirio al habla y al control y como ven aquí nos habíamos quedado la última vez en el castillo en este lugar del coliseo invertido habíamos derrotado a varios jefes ahí ya se quita mucho habíamos derrotado a varios jefes creo que unos tres más o menos y ahora hay que dirigirnos más a lo que sigue qué música tan aterradoras aquí nada mucho mucho temor estos enemigos no por lo fuerte que son sino por cómo se mueven la animación es tan tan terrorífica pero bueno de esto trata castlevania algunos si dan miedo otros no pues al concentrarse en un en un como se llama en un ambiente oscuro pues tienen que existir este tipo de elementos ok sigo teniendo equipado al familiar espada ya que como les digo quiero que aumente el nivel 50 para poder obtener el arma que queda así que continuamos hacia adelante me atrevió a decir que si será creo el penúltimo capítulo de este gran camino que se ha puesto en este juego pero no lo sé eso solamente lo que diga el gameplay muy bien quiero cubrir lo que más se puede del mapa aquí tenemos un bonificación de corazón bonificación de vida y bonificación de corazón excelente cosas que son muy necesarias aumentar tu vida aumentar tus corazones vienen más que excelente no hay bonificación de de magia ya que eso es solamente aumentando de nivel ok piedras preciosas estas solamente las puedes vender al al bibliotecario para que pueda darte dinero au es lo que les digo el enemigo a lo mejor no se mueve así tan constante bueno si su movimiento constante es arriba y abajo y cuando te golpea hace mucho mucho daño cuidado con eso ok tenemos una espada cram y quiero cubrir más parte del mapa la niebla no detiene no detiene nada y a estas alturas es más hasta el terminar el primer castillo en el castillo en el castillo en el castillo en el castillo ok ahora seguimos haciendo ok un corte guardado solo recuperemos vida y vamonos para atrás a lo mejor si grabo porque he cubierto porcentaje de mapa bien guardado bien guardado continuemos cubrir lo más que se pueda ok hombre lobo ok vamos hacia otra parte cuartel de olrog si no me equivoco pero invertido que chillón es ese enemigo ok ok aquí acuérdense que hay un paseo secreto bailarín fantasma y malachi ok aquí tenemos porción alta espada jador y opalo muchas piedras piedras preciosas muchas armas que de igual son muy muy útiles ok regresémonos no voy a tratar de de más bien no voy a hacer que se cubra por completo el mapa en mostrando vídeo osea haré lo más que pueda en vídeo y ya me tomará un tiempo para cubrir eh todo el mapa que se pueda si no me equivoco un 200.6% no creo poder completarlo en su totalidad en su entera totalidad no no creo pero les mostraré que cuánto cuánto se cubrió ya después por lo pronto continuamos aquí hay que creo que este era un cuarto de transportación lo vamos a ver aquí ah poción de suerte vamos a ver la de arriba peace mamana no para arriba para arriba para arriba como me encanta este oh no ah hace mal el salto ya no puedo bueno espero que no haya sido algo muy importante ah oh bailarín fantasma no es fuerte pero es molesto uy creo que aquí cruzaré con murciélago hay una máscara de piedra bueno ni modo agua marina ok este lugar ya es de donde estaba donde estaba olrox u otro jefe quien quiera que esté aquí cuarto de guardado ajá bien es de porque grabo porque he cubierto porcentaje del mapa y es mejor hacerlo a no hacerlo ok malla de alucard esta es la armadura original que la con la que se comienza es la armadura preferida de alucard no me la voy a equipar me gusta la armadura que traigo la túnica de dracul vamos vamos este es uno de los lugares más raros de cubrir el mapa esa fuente se vuelve roja de repente lo digo porque es un cuadro enorme el Karasuman ese era un un jefe en el primer castillo ok quiero ver que más hay antes de poder entrar con el jefe vamos a saltar lo hice lo hice cabezas de medusa ay maldito bien zombie volador se divide en dos el Cthulhu el Cthulhu y a pesar de que no son resistentes estos enemigos son ay esos ruidos que hacen nooo no me agradan tanto pero bien el Cthulhu un pasadizo y aquí tenemos un restaurador de corazones supongo que nos recupera todo todos los corazones aquí ya saldríamos mmm a lo que es la capilla hay que regresarnos ahora sí al cuarto del jefe regresemos a ese cuarto llegamos con los zombies chillones y molestos que hacen un desman por destruirse perrito caliente con hot dog ok de nuevo un Karasuman Karasuman si me pondré esta arma secundaria vamos a ver shuriken ok aquí se puede pasar nada más como murciélago como lobo cualquiera de los dos ok ya estamos aquí el jefe Ak-mo-dan 2 y así como salió así se va así se va si desaparece muy bien y aquí está el huesito de Drácula la costilla de Vlad a ver qué simbolismo una costillita de Vlad hemos obtenido y con esto supongo ya que hemos completado todas las partes de de Drácula solo vamos a ver qué hay más por aquí bonificación de corazón importantísimo llévenselo si eres de los que usan mucha arma secundaria que la verdad te recomiendo lo hagas para para defenderte mejor aquí como ven ya son las 5 partes de Drácula corazón costilla ojo no sé qué más riñón no no me acuerdo qué más es pero ya son 5 las partes de de Drácula que hemos obtenido muy bien ahora regresemos vayamos exploremos o más bien vamos al lugar que nos corresponde que por dónde me puedo ir mmm yo creo que por la capilla real ya que andamos cerca vamos a ver no vayas vayas KR ya puedes encargarte de las partes de de arriba primero y luego las de abajo jeje ok vamos a hacer el desman haz el desman continuemos continuemos aquí muchos gritaderos de zombie un cthulhu caído más y ya quiero salir de este lugar nos hemos hecho cargo de una momia un enemigo también clásico en los castlevania ok ok qué más haré podría ir directamente au vamos a ver dinerito mucho dinerito uy ok este lugar muchos ya lo saben equiparnos la armadura rompe pinchos o rompe picos que está está aquí baja defensa baja stats pero rompe picos aquí cruzar con la niebla perfecto rompan picos tanto como puedan que aquí está la capa penumbra la capa original de alucard que me voy a equipar ya que es bastante genial y listo se hace rojo y negro oh me encanta ese efecto de esa capa aparte que tiene mucha defensa no hago de menos la capa anterior era muy buena solo que esta pues es la de alucard la buena ok continuamos por donde me voy por donde me puedo ir como ve me falta mucha parte del mapa mucho pero mucho que que cubrir así que por donde eh bueno hay que dar una vuelta ya que también quiero aumentar de nivel a la espada derrotar tanto enemigo pueda para que pueda obtener lo que quiero ok ok y hay enemigos de buen nivel por aquí aquí derrotamos a la medusa caja 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 vaina voladora panteras derrotadas más medusas voladoras ok ok seguir por aquí iré al cuarto de teletransportación y aquí es un pasillo muy largo siempre lo paso como como lobo tum golpe avisa golpe se transforma ya estamos aquí para poder llegar al a otro cuarto a otro cuarto ajá vamos no me acuerdo el orden aquí donde estoy ah estoy en el subterráneo mmm creo que si agarro otro iré a la allá por la galería de mármol mmm bueno si agarremos otro pensaba cubrir por aquí pero no creo que no hay que ir a lo que nos conviene así que así que a continuarle ok jacko huesos bien espadita sigues aquí bien ah esta es la biblioteca no hay que continuar por otro lado ok ok bien como ya están todos los jefes todos ya todos antes de poder llegar contra el jefe final pues había muchos opcionales y otros muchos que si debías de derrotar así que así que si están jugándolo hay jefes que pues no no van a valer la pena más que para obtener la bonificación de vida y obtener alguna habilidad especial en el caso es en el caso de galamot galamot además de darte una bonificación de vida te dará acceso a un al cuarto que está detrás de él para poder obtener la niebla de veneno ay no le tiene ahí tampoco ahí sí ahí sí todos otros jefes si son más opcionales no recuerdo cuáles eran los importantes muy bien creo que el primero era el el murciélago gigante el segundo era la criatura tercero quien era el tercero muerte sí muerte el cuarto la medusa y el quinto la momia a quien acabamos de derrotar había otros excepcionales lo comento con galamot los clones más bien los zombies de de trevor belmont y y también son de los jefes opcionales que hay ok esos son de los jefes opcionales el belcebub también ese jefe de putrefacto que tiene moscas volando a su alrededor ese es otro jefe opcional pero es como casi a fuerzas que te lo tienes que enfrentar a dos golpes muy feos ok un ticket de comida entonces ya no hay jefes por cuales ir a buscar más que el jefe final vayamos a eso para poder llegar pues es por aquí es en esta galería de mármol oscuro creo que se llama así por oh miren como pasó la espada se hizo más grande eso quiere decir una cosa que ahorita voy a ver cuando ese tipo de animación especial sucede y tenga ese sonido es porque le sucedió algo una transformación por lo pronto quiero cubrir por aquí mmm es aquí donde comienza este escenario ya está cubierto en su mayoría regresémonos ok bien y como les dije ahí está nivel 50 la espada si la activamos habrás tenido una transformación y nos dan un diálogo especial de que ya somos merecedores de su fuerza y ahí está ya tiene su transformación mmm y podemos equiparnos el arma que nos dio la espada familiar que es esta familiar espada sensible espada sensible puedes equipar esta no tiene algún efecto especial más que mucha fuerza pero eh el familiar no estará contigo no estará acompañándote no es necesario que tengas equipado al familiar para poder equipar la espada no la espada ya es como pues un arma normal solo au cuidado solo necesitas mmm equipar el arma au oh quita muchísimo quita muchísimo solo necesitas equipar el arma para tener este efecto de que no te aparezca el familiar tengo equipado ese familiar pero no tengo el derecho a que aparezca ya que lo tengo equipado en en una de las manos de de alucard ok ya estamos aquí en este cuarto de relojes estamos con el guardián ta 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 se cubrió por aquí puedo recuperar vida wow cuidado 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 ok ya lo tenemos atacándolo constantemente hará que use su escudo y así podrá caer más fácilmente no dejen de atacar no dejen de atacar ese es el secreto un enemigo muy resistente que da mucho nivel y bien lo que sigue al tener todas las partes de verácula sucederá esto y aquí estamos abierto y aquí estamos con acceso con acceso al último último cuarto última área del castillo vamos hacia este lado un recuperador de corazones restaurador de corazones y hasta aquí le voy a dejar bien no me equivoqué que es el penúltimo capítulo y vamos a ver ya tenemos a todos voy a equiparme a la hada ok la voy a dejar hasta aquí raza el próximo capítulo será el final el final de la saga principal de castellanés sinfron of the night no se olviden darle like al video que pueden suscribirse y compartirlo todos esos gestos serían mucho de gran ayuda de veras muchas gracias por ver este video raza yo soy K.R. Quirio y nos estamos viendo en el capítulo final para enfrentar a Drácula en castellanía sinfron of the night cuídense mucho chao